¿Sabías que los azulejos pueden imitar el canto de otros pájaros? Es una habilidad increíble que les permite comunicarse con otros pájaros y atraer a las hembras. Los azulejos pueden imitar el canto de hasta 20 especies diferentes de pájaros. Pueden aprender el canto de otros pájaros que escuchan en su entorno o pueden aprenderlo de otros azulejos. Esta habilidad es muy importante para los azulejos. Les permite comunicarse con otros pájaros, encontrar pareja y defender su territorio.